Yo, García, desde Blog Royal Madrid, N31KMC, desde Torrejón para el Mundo 2010. Habla siempre mucho y no sabes nada, dice que eres gaster, no veo tu arma. Yo soy de la calle, no te acerques y no lo vales. Habla siempre mucho y no sabes nada, dice que eres gaster, no veo tu arma. Yo soy de la calle, no te acerques y no lo vales. Los números son flechas, las fechas solo son flechas, que te indican por dónde continuar en caso de pérdida. Trece es símbolo de mi suerte, con el que camino yo de frente, ando a contracorriente cuando me condoña a muerte. Mi reto es leer mentes mirando al suelo, las pisadas me poseen, me transmiten más que un sueño. Vuelo en el asfalto, las aceras es el miedo que te dejará fuera de juego si te quema un mal fuego. No comprendo las coincidencias porque siempre vivo en ellas, son señales que yo veo que nadie se atreve a verlas. Secuelas marcando huellas a la espera de poner vela que entra aún más ocasión o alguna vez en mi cabeza. A veces crees ver cosas donde realmente no hay nada, es falsos mensajes hasta las paredes de tu casa. ¿Cosa extraña o no? Simplemente puede que se trate de una grave obsesión. Camina con pies de plomo, mira bien por dónde pisas, no te vayas a dejar caer desde la cornisa. Fiarse o no fiarse, esa es la pura esencia, lo que te quede por saber, apréndelo de tus creencias. Camina con pies de plomo, mira bien por dónde pisas, no te vayas a dejar caer desde la cornisa. Fiarse o no fiarse, esa es la pura esencia, lo que te quede por saber, apréndelo de tus creencias. No eres el centro del mundo, entérate y piénsalo por un segundo. En la calle cada uno va su asunto y me pregunto por qué hay gente que se raya por nada. Son secuelas de una mente obsesionada por algún motivo. Mi única obsesión de siempre es rap y sin él es que no vivo. En la calle no concibo otra obsesión y en verdad hay demasiadas. Muchos suelen ser su mente la traición y hay personas confiadas que no piensan en ella. Algunos obsesionados con marcar bien su huella y otros más por ser anónimos. Algunos van de estrella y otros se quedan atónitos y ven mucha gente. Unos quieren dar el cante y no hay Dios que los aguante. Y otros aprenden que siempre cada uno es diferente. Aquí todo es a lo suyo y está claro, lo mejor en estos casos es dejar las obsesiones de lado. Porque llega de un momento que ya estás obsesionado. Camina con pies de plomo, mira bien por dónde pisas, no te vayas a dejar caer desde la cornisa. Fiarse o no fiarse, esa es la pura esencia, lo que te quede por saber, apréndelo de tus creencias. Camina con pies de plomo, mira bien por dónde pisas, no te vayas a dejar caer desde la cornisa. Fiarse o no fiarse, esa es la pura esencia, lo que te quede por saber, apréndelo de tus creencias. Se a comenzar la rú, mentalidad de baque y el mismo delir, se a comenzar a craquer. Deja d'hablar, avant de te frappar, repressa lo vrai, hay que lo hacer. Hay trop de gente que no tienen confianza, la confianza se dañe, hay que salir de la panza. A todos estos chingos, dingos, demain c'est rien, a par de tiens, ramenle bien. La misma obsesión de legión se nos separe, la Johnny va pa' nos separe. Y fue lo febo, salí se partí, y fue lo fejo. La misma ven, la misma condena, la más oler, salí se fe. Arrere de parles, de Johnny Ben, 24C, rap, do la death, conición, AMC, bro, royal. Camina con pies de plomo, mira bien por donde pisas, no te vayas a dejar caer desde la cornisa. Fiarse o no fiarse, esa es la pura esencia, lo que te quede por saber, apréndelo de tus creencias. Camina con pies de plomo, mira bien por donde pisas, no te vayas a dejar caer desde la cornisa. Fiarse o no fiarse, esa es la pura esencia, lo que te quede por saber, apréndelo de tus creencias. Sigo pisando las calles, fijándome en los detalles, obsesionado con que todo el mundo quiera odiarme. Que solo se acercan para joderme Son secuelas de un joven que se crió en la calle No se si me entiendes Nadie me ataca pero pienso en defenderme Sigo buscando afecto donde para mi no tienen Sigo impregnando con depresión los papeles Sigo buscando soluciones con el respaldo de mis seres Vuelvo a empezar de nuevo HMD Corporación Respeto Block Royal al juego No hacen falta las presentaciones, ya nos conocemos Son las reales mi obsesión y pa' vosotros tan solo es un juego Llámame loco pero no quiero ser gángster Yo vivo obsesionado con más rimatas en parques Llámame loco pero no quiero ser gángster Yo vivo obsesionado con rimatas en los parques Habla siempre mucho y no sabes nada Dice que eres gángster, no veo tu arma Yo soy de la calle, no te acerques y no lo vales Habla siempre mucho y no sabes nada Dice que eres gángster, no veo tu arma Yo soy de la calle, no te acerques y no lo vales Yo soy de la calle, no sé nada Gracias por ver el video.